Me parece muy triste que en una situación así me vea obligada a grabar este vídeo por la cantidad de faltas de respeto que estamos recibiendo no solo hacia mi madre, sino hacia sus familiares y amigos. En cuatro minutos me hablan más de 20 personas por Gmail, me llaman, por Snapchat, por Instagram y bueno, eso todavía a mí me da igual. Lo tolero, me desinstalé las aplicaciones y ya. Lo que no me cabe en mi cabeza es que esos mensajes lleguen a mis hermanos los cuales son menores de edad y están viviendo una situación bastante complicada como para que encima personas ajenas se les ocurra la idea de someterles a ellos una presión más de la que ya tienen. Y eso como hermana mayor que soy no lo voy a tolerar. Porque no solo son mensajes de preguntas de cómo está tu madre, está bien sino que también hemos recibido amenazas diciendo que como no contestemos vamos a X. Hay personas que se les ocurra mandar este tipo de mensajes pero a una niña que tiene 16 años y a una niña que tiene 8 pues la verdad que no veo el sentido de mandarle ese tipo de mensajes. Ni lo veo ni me va a caber nunca en la cabeza porque eso es inhumano. Es tanta la falta de respeto que está viendo que una persona ajena a mi familia y amistad se le ocurrió la brillante idea de venir al hospital no solo alterando a mi madre sino sacándole una foto en el que está o en el que está. que una persona en vez de esperar y ver qué va a suceder acose de esta manera a la familia de una persona que supuestamente quiere. En mi cabeza no cabe y no lo entiendo ni lo voy a entender nunca porque yo esto nunca lo haría ni se lo desea a nadie la verdad. Mi madre se encuentra en una situación muy crítica. Son sus últimos días de vida y nos estamos intentando despedir de ella. Por favor necesite que esto pare. Serán informados de todo lo que tengan que ser informados cuando llegue el tiempo y cuando sea el momento. Ahora mismo solo necesitamos tiempo para esta situación. Tenga que pedirle tiempo a gente ajena a sus familiares y amigos pues la verdad que si eso no les hace que pensar lo dejo en ustedes la verdad. Quitando esto quiero dar las gracias a toda esa gente que nos apoya de verdad y que están ahora mismo ahí ahí y eso que muchas gracias muchas gracias que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!